Hola, ¿qué tal niños? Espero que se encuentren muy bien, así también como toda su familia. Bien, sean bienvenidos nuevamente a una clase más en la plataforma Classroom, como ya lo hemos venido haciendo. Bien, el día de hoy estamos en la materia de matemáticas y el tema con el que trabajaremos es área de cuadriláteros. Bien, tú te vas a preguntar este tema, ya lo hemos visto. Sí, hemos trabajado diferentes figuras, mismas fueron el rombo, el romboide y también la clase anterior estuvimos viendo la fórmula para obtener el área de un trapecio. Bien, también ya hemos ido trabajando las fórmulas para obtener áreas en lo que es el rombo y el romboide. También obtuvimos el perímetro. Bueno, en este caso vamos a seguir trabajando en ejercicios para reforzar el aprendizaje de la fórmula para obtener el área de un trapecio. Mismos que tenemos ya aquí y que vamos a continuar en ellos. Bueno, este, de este lado ya tengo escrita mi fórmula misma que me dará el resultado o el área de cada figura, dependiendo de los valores que yo le haya agregado y también de la fórmula. Bien, vamos a dar un repaso a lo que es la fórmula con la que vamos a trabajar. Ok, área es igual a base mayor más base menor por altura entre dos. Bien, recuerda que la B mayúscula significa base mayor de nuestro trapecio y la B minúscula significa base menor y la A minúscula es la altura. Bien, una vez ya identificados o simplemente ya otra vez teniéndolos en cuenta, ya podemos dar inicio a obtener el área de cada una. Bueno, vamos a nuestra figura número uno y posteriormente vamos a ir trabajándola y obteniendo el área, claro, vamos a ir sustituyendo la fórmula. Ok, bueno, empezamos. Área es igual a que, recuerda que en tu libreta debes hacer estos apuntes y también los ejercicios. Recuerda que yo aquí tengo un poco espacio, pero tú en tu libreta puedes desarrollarlo de manera que tú le puedas entender más adelante. Ok, bueno, te decía que vamos a sustituir nuestra fórmula, que es área es igual a base mayor más base menor por altura y ese resultado se va a dividir entre dos. Ok, bueno, ya tenemos aquí nuestra fórmula, ahora vamos a sustituirla de la siguiente manera, con los valores que ya tenemos aquí. Bien, área es igual a base mayor, recuerda, la parte de abajo es nuestra base del trapecio. Ok, son 15 centímetros de base mayor más, debemos seguir nuestra fórmula que son base menor, acuérdate que es la parte de arriba en este trapecio, son 5 centímetros. Ok, y el resultado, acuérdate, es 20 centímetros cuadrados, lo cual, como aquí ya no me cabe, voy a continuar en la parte de abajo. 20 por 5, 20 por 5, 20 por 5 es igual a 100 centímetros cuadrados, y continuando con nuestra fórmula, vamos a dividirlo entre 2, y nuestro resultado es 50 centímetros cuadrados, recuerda que lo dividimos entre 2, nuestro resultado fue 100 centímetros cuadrados, y al dividirlo nos dio el resultado 50 centímetros, ok. Ok, para que lo tengas en cuenta, lo encierro, y si gustas lo puedes escribir en la parte de adentro de la figura, dependiendo del espacio que tú tengas, yo lo voy a escribir, aunque sea de manera pequeñita, para que lo tengamos en cuenta. Ok, entonces el área de nuestro trapecio 1 fue de 50 centímetros cuadrados, ok. Ok, bueno, ya lo tenemos aquí, y ahora vamos con la siguiente figura, bueno, espero que hasta aquí vayas siguiendo este procedimiento, el cual nos va a ayudar a seguir resolviendo lo que es el área de los trapecios, ok. Ok, bueno, seguimos, vamos a sustituir la fórmula, en este caso voy a poner la fórmula aquí, y el procedimiento acá, para que tú lo puedas entender y no se llene de tantos números del pizarro, ok. Ok, área es igual a base mayor, más base menor, por la altura, y el resultado se divide entre dos, ok. Ok, bien, ya tenemos la fórmula, ahora hay que sustituir, bien. Ok, entonces sería área es igual, base mayor, que serían los 14 centímetros, ok, bien. Ok, los signos los voy a poner ahora con color negro, para que puedas ir identificando y separando cada número o cada elemento de nuestra fórmula. Más base menor, que son 6 centímetros, ok, y el resultado son 20 centímetros cuadrados, y ahora estos 20 los vamos a multiplicar por la altura, que son 4 centímetros. Recuerda que la altura es donde inicia la base mayor y donde finaliza la base menor, es decir, que va desde abajo hasta arriba, por altura que son los 4 centímetros, ok. Ok, y el resultado son 20 por 4 es igual a 80, pero como acá ya no me cabe, vamos a intentar escribirlo de manera que tú lo puedas ver, ok. 80 centímetros, pero nuestra fórmula nos dice que hay que dividirlo entre dos. Bueno, colocamos otra vez área es igual a 80 centímetros cuadrados entre dos, y el resultado o el área de nuestro trapecio serían 40 centímetros cuadrados. Y entonces ya obtuvimos el área de nuestro trapecio número 2, ok. Y entonces ahora vamos a escribir aquí adentro el área o el resultado que obtuvimos para que lo puedas identificar con facilidad. Bien, espero que hasta aquí hayas entendido este procedimiento. Bueno, a continuación vamos a poner más ejercicios para que tú los puedas poner en práctica en casa, utilizando la fórmula para obtener el área de cada uno de ellos, ok. Bueno, ya tenemos los ejercicios que vas a realizar en casa en tu libreta, ok. Bueno, tenemos el trapecio número 1, el cual tiene como base 13 centímetros, y de base menor tiene 9 centímetros, y su altura es de 4 centímetros, ok. Bueno, ahora vamos con el trapecio número 2, que tiene de base mayor 10 centímetros, base menor 8 centímetros, y de altura tiene 2 centímetros, ok. Vamos con el trapecio número 3, que tiene de base mayor 8 centímetros, base menor 4 centímetros, y de altura tiene 3 centímetros. Ok, no olvides utilizar la fórmula que tengo aquí, con la cual estuvimos trabajando, y así obtuvimos el área de cada una de las figuras anteriores. Así también tú vas a trabajar en casa, con la misma fórmula, utilizando el procedimiento para obtener el área de estos 3 trapecios, ok. Recuerda que la B mayúscula significa base mayor, la B minúscula, base menor, la A significa altura, y todo esto lo vas a dividir entre 2, ok. Bien, espero que esta explicación te haya servido muchísimo, y que hayas realizado tus apuntes de manera simplificada, para que tú puedas entenderlo, y con la ayuda de este video, pues mucho mejor. Bien, entonces sería todo por hoy en esta clase, y recuerda realizar tus actividades en la libreta, posteriormente mandar evidencias a través de la plataforma Classroom, así es que cuídate mucho, pórtate bien, y nos vemos en la siguiente clase.